Bueno, yo ya llevaba yendo dos años allí, pero me iba yendo la pretemporada, tres o cuatro meses, y al llegar aquí vi que me iba bien, porque allí está el equipo canadiense, las infraestructuras son muy buenas, y la motivación de entrenar con Alex, que es un gran saltador, para mí uno de los mejores del mundo. Entonces este año hemos decidido irnos para allá para... Mira, ahí la estamos viendo, precisamente. Vale, estuvo en el Campeonato de España, te acompaño. Bueno, sí, me sigue a todos lados ahora, porque es... Ahí le vemos junto a Arturo Miranda, su entrenador. Y bueno, ha venido aquí, vamos a estar dos semanas, haciendo una concentración para el día 6 de febrero irnos a Alemania, el primer Grand Prix de la temporada, para luego ir a la Copa del Mundo, a Londres. Bueno, y en el Campeonato de España, Leire, ganaste en el trampolín de un metro, conseguiste plaza para el europeo de Indóven. Sí. ¿Satisfecha? Sí, he hecho tripletes, o sea, las tres... No, hombre, para una vez. No, estaba contenta. Las tres pruebas que competí, gané las tres, y súper contenta porque me he hecho la mínima para todas las competiciones del año en esta competición. Sí, además que es un gran apoyo tener a Leire en el equipo y no viajar solo. No es tener a Leire que está animando, que nos ayudamos, nos hablamos. Es importante. Y a Jenny, no hay que olvidar que Jenny también, que Jenny Fermanita también ha hecho la mínima para disputar esa última opción, ¿no?, en la última repesca para estar en Londres, ¿no? Sí, va a estar duro, va a estar dura la cosa porque van a ir todo el mundo, todo el mundo. Van a ir gente que ni siquiera hemos visto nunca, o sea... La gente intenta tener plazas. Y en uno de los templos, ¿no?, como es Londres, que Gran Bretaña es una de las escuelas clásicas, ¿no? Y va a ser muy duro porque son muchas horas de competición en la que son 66, 70 saltadores por prueba. Son casi cinco horas y horas de competición en la que tienes que estar concentrado, o sea, tienes que estar concentrándote y evitando el estar siempre pensando en el salto, en el salto. Si no, tienes que evadirte completamente y los últimos cinco minutos que te toquen saltar, pues volver otra vez a la concentración y pensar en lo que tienes que hacer, la técnica. Si no, pues si no, cinco horas pensando en lo mismo te quemas y no llegas. Bueno, pues Leire y Javier y Jana que están aquí con nosotros, pero vamos a escuchar a Jennifer Benítez. No la cambio, o sea, aunque no saltara como yo esperaba, yo no la cambio, porque fue casi un mes allí y si no competí bien me sirvió para acercarme al seleccionador, que es el que está ahora, y me alegro de haberlo conocido. Y creo que el resto de competiciones posteriores a la Olimpiada me han ido muy bien con él, entonces saco algo bueno de esa competición, aparte de la experiencia. Como decíamos, puede estar en el día, puede que no. El Centro Acuático de Londres, contarnos un poco. Ni idea. Ni idea, no habéis estado todavía. Lo has visto por un nivel de la hora, ¿no? Sí, esa es la que ustedes han puesto. Y te has quedado. Sí, sí, impresionante, la verdad. Bueno, sí, es uno de los edificios emblemáticos de los Juegos, hecho por una arquitecta de fama mundial, muy similar quizá a lo del cubo de Pekín, tú estuviste allí, Javi. Sí. Es importante la instalación, el vaso, para, no sé, ¿influye en algo? Sí, 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 claro, claro, influye. Influye en todo, cómo están colocadas las luces, los trampolines, cómo están colocados. Mira, lo estamos viendo. Claro, la luz es importante para vosotros. La luz, los colores. Todo. El agua, si está caliente, si está fría. Si está caliente, la entrada es mucho mejor que si está fría. Los trampolines, cómo están puestos, porque uno está más blando que el otro, el otro está más duro, el otro te tira a un lado. Depende, ¿no? Son muchas cosas. Y para nosotros también es súper importante la orientación. Entonces, las luces o lo que dice, los colores que hay por la piscina, pues son fundamentales a la hora de orientarte para abrir un salto o para saber dónde estás. Todo influye. Se nos está acabando el tiempo. Antes de irnos, nos gustaría escuchar las palabras del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, hablando precisamente de estos Juegos Olímpicos, de Londres. Yo creo que va a dejar un legado de seriedad. Londres ha planteado muy bien los Juegos. En aquel momento lo planteó como una necesidad que tenían para levantar la ciudad, levantar anímicamente la ciudad y unas zonas quizá en no muy buen estado en aquel momento. No solo en cuanto a construcción, sino en el ambiente social y eso lo ha cumplido con creces. Yo creo que al final el factor de integración en Londres ha funcionado perfectamente y dejarán un legado solidario, un legado integrador, un legado social muy importante. Yo creo que en los Juegos España debe de volver a reafirmar la grandeza de su deporte y de sus deportistas. España ahora mismo es el primer país del mundo en cuanto a deportistas y resultados, digamos, en deportes mediáticos. Sin ninguna duda nadie tiene tantos deportistas y tantos éxitos como nosotros. Cada fin de semana en todos los deportes tenemos grandes resultados y en Londres hay que confirmar eso. O sea, creo que el camino es bueno, lo que están haciendo los deportistas es bueno y en Londres será la confirmación de esto. Ya habéis oído. Ojalá que sea así. Julia Luna, muchísimas gracias por habernos acompañado. Leire, mucha suerte. Muchas gracias. En esa Copa del Mundo que consigas esa plaza que te queremos ver en Londres. Gracias. Javier, un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sumas al podio. De Londres. A por los 500 puntos, ¿eh? No, más. Más, más. Necesitamos más. Estás ahí. Pues muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya saben que nos vemos aquí en Londres 2012 dentro de 15 días con el baloncesto. Nos vamos y lo hacemos con este maravilloso musical de Sincronizados. Hasta entonces. listo. ¿Vos? All